La mayoría de las adolescentes y pre-adolescentes creen que no pueden hacer nada para verse fabulosa en la escuela. Y todo es porque el reglamento del uniforme es muy estricto. Está prohibido llevar accesorios. Está prohibido llevar cabello suelto. Está prohibido usar maquillaje. Todo está prohibido. Deberían prohibir que las clases fueran tan aburridas. Hermosa, no importa si el uniforme de tu escuela es muy estricto o muy relajado. Puedes convertirte en la chica más bonita de tu salón si sigues esos simples consejos. Y lo mejor de todo, sin romper las reglas. Hermosa, lo primero que debes saber es qué tan estricto es el uniforme de tu escuela. Para que puedas seguir los consejos que mejor se adapten al reglamento y evites meterte en problemas. Responde este sencillo test para descubrir qué tan estricto es el uniforme de tu escuela. Y dependiendo a los resultados, te explicaré qué tienes que hacer para verte bonita con el uniforme de tu escuela. Suma tus puntos y deja en los comentarios tus respuestas para que todas podamos conocer qué tan estricto es tu uniforme en tu escuela. ¿En tu escuela hasta dónde te permiten llevar la falda? ¿Puedes personalizar el uniforme de tu escuela? ¿Qué tipo de peinados puedes llevar a la escuela? ¿Qué tipo de zapatos te permiten llevar a la escuela? ¿En tu escuela te permiten usar maquillaje? ¿En tu escuela puedes llevar el cabello tinturado? ¿Qué tipo de mochila permiten llevar a tu escuela? ¿Qué tipo de accesorios puedes usar en tu escuela? Antes de revelarte los consejos que tienes que seguir para verte fabulosa en la escuela, tienes que saber que un uniforme muy relajado o poco estricto no siempre es tan extraordinario como todas las adolescentes o pre-adolescentes creen. En mi opinión, es mejor tener un uniforme estricto. Hermosa, entre más relajado sea el uniforme de tu escuela, más difícil será para ti destacar del resto de tus compañeras. En cambio, es mucho más fácil convertirte en la chica más bonita de tu escuela si tienes un uniforme muy estricto. Al estar casi todo prohibido, podrás enfocarte en las cosas que verdaderamente importan al momento de sentirnos y vernos más hermosas. Hermosa, toma nota porque solo pocas chicas siguen estos consejos. Y el último es el más importante de todos. Si tienes entre 100 a 130 puntos, esto significa que el uniforme de tu escuela es muy relajado. Para que te conviertas en la chica más bonita de tu escuela, te recomiendo que le dediques mucho tiempo a descubrir cuál es tu verdadera personalidad. Si quieres verte y sentirte más hermosa, tienes que ser original. Hermosa, después de que hayas encontrado qué es lo que verdaderamente te gusta, es momento de que dejes salir a la luz tu personalidad y comiences a verte como la chica que tanto has querido ser. Comienza a usar accesorios que representen todo lo que te gusta. Utiliza una mochila que encaje a la perfección con tu forma de ser. Hazte un cambio de look en tu cabello. Sí, ese cambio que siempre has soñado tener. Píntate las uñas del color que a ti más te guste y acompáñalo con un diseño diferente. Dale un toque más cool a tu uniforme añadiendole nuevas prendas. Incluso si en tu escuela es obligatorio usar tapabocas, puedes usar un tapabocas con un diseño único. Si tienes entre 140 a 170 puntos, el uniforme de tu escuela es comprensible. Eso quiere decir que está prohibidas varias cosas, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de hacer una que otra cosita para vernos muy hermosas. Este consejo también los puede seguir las chicas que tienen un uniforme relajado. Súbete las medias hasta la rodilla o un poco más. Esta es una moda que nos hace parecer un poco más altas y delgadas. Las medias negras se te verán súper lindas, así que ¿por qué no pruebas llevarlas un día a la escuela? En muchas escuelas son muy flexibles con los zapatos escolares. Solo piden que sean de color negro. Una combinación que me encanta y que te recomiendo que uses a diario todos los días son los botines. Si tienes una mochila muy aburrida, puedes optar por personalizarla tú misma. Puedes usar un maquillaje natural para que te sientas más linda de lo que ya eres. Si tienes prohibido usar accesorios muy llamativos, puedes usar aretes o pulseras pequeñas. Un buen peinado es fundamental para que te veas mucho más bonita. Hermosa, te recomiendo que busques un peinado que le favorezca a la forma de tu rostro. Si tienes entre 180 y 240 puntos, el uniforme de tu escuela es muy estricto. Esto significa que todo está prohibido. Pero como te lo mencioné antes, existen unas pequeñas cosas que te puedes hacer para verte fabulosa en la escuela. Estos consejos también los puede seguir las chicas que tienen un uniforme muy relajado o comprensivo. Procura que tu uniforme esté impecable en todo momento. Desde la camisa hasta los zapatos, tienen que verse muy limpios. Pocas chicas le prestan atención a este consejo. Es por eso que si eres muy aseada, marcarás la diferencia drásticamente. Si tienes entre 10 a 15 años, tienes que cuidar mucho tu aseo personal. Estás pasando por diferentes cambios hormonales. Lo que hace que tu cuerpo produzca malos olores. Revisa si tu uniforme te queda perfecto. No te puede quedar ni muy grande ni muy pequeño. Si la falda de tu uniforme te queda muy ancha, la mejor solución es llevarla donde una modista para que te la arregle. Pero si quieres ajustar tu falda en la casa, puedes probar este truco. Hata un cordón en tu cintura y metemos la parte de la falda en el cordón. Y listo, tendremos una falda que se ajuste a la forma de nuestro cuerpo. Te recomiendo meter la camisa dentro de la falda y subir la falda hasta la cintura. Este consejo también lo pueden usar las chicas que su uniforme en vez de usar falda usan pantalón. Muchas adolescentes y pre-adolescentes se olvidan de cuidar su rostro. Es por eso que tienen muchas imperfecciones. Es por eso que debes realizarte una rutina de skin care diariamente para tener una piel linda. Si está prohibido en tu escuela llevar las uñas pintadas, debes marcar la diferencia y mantener tus uñas arregladas en todo momento. Además, puedes usar accesorios en tus manos. Eso te dará un aspecto más delicado. Si en tu escuela está prohibido llevar el cabello suelto, puedes usar un peinador recogido. Hay varios estilos que harán que te veas mucho más bonita. Y lo mejor de todo, sin romper las reglas. Recuerda que un cabello descuidado te hará ver un poco atractiva. Así que mi recomendación es que le dediques más tiempo a cuidar tu cabello para evitar la aparición de frizz, puntas abiertas y caspa. Si usas gafas, puedes elegir un marco muy cool que te haga destacar de las demás. Unas cejas perfectas te ayudarán a resaltar más tu belleza. Así que por lo menos una vez a la semana, depílalas. De la misma manera, te recomiendo que te deshagas de los vellitos que tienes en el bigote. Lleva a la escuela una fragancia portable para que puedas usarla en cualquier momento y oler bien durante todo el día. Hermosa, te recomiendo que comiences a tener hábitos saludables. De esta manera te sentirás mejor contigo misma, tanto por dentro como por fuera. Pero el consejo más importante de todos y que te convertirá en la más bonita de todos es... Aumentar tu autoestima Las mujeres que tienen una autoestima muy alta llaman la atención a donde quiera que vayan. Es por eso que tienes que comenzar a aumentar tu autoestima si quieres verte fabulosa en la escuela. Haz clic aquí para conocer por qué no tienes amigos en la escuela. Haz clic aquí ya.